Quiero más, vive mi buen amigo, de la campaña volveremos a estar contigo, calentaremos el corazón, de la piscina que te quiero decir hoy. Vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón, vive el corazón. ¡Gracias, Prima, vengan conmigo! ¡Gracias, Trabajo! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que dar! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que dar! ¡Gracias!